Granma es la provincia mayor productora de arroz en el país, con cerca del 30% del cereal que se logra. Por tanto, en este territorio tendrá gran impacto la rebaja del precio de la tarifa del agua, un líquido abundante y vital en este cultivo. Así también el incremento del precio que se paga por cada tonelada de arroz a los productores. Esas son de las 13 medidas que se implementarán en una primera etapa, entre 63 aprobadas por el Buró Político para estimular la producción agropecuaria como un asunto priorizado y de seguridad nacional. Como parte del seminario que se desarrolla en el país para la implementación de las mismas, se dieron a conocer otras disposiciones. Según explicó Manuel Santiago Sobrino, ministro del Minali, y quien encabeza la Comisión de Intercambio en la región oriental de Cuba, se trabaja en la reducción de otras tarifas como la electricidad. El titular de la industria alimentaria instó al uso eficiente del servicio, estimulando, por ejemplo, el riego en horas de la madrugada. También cuentan en esta primera etapa la disminución de los impuestos sobre los ingresos personales a los productores y la rebaja de precios de los insumos, así como la reestructuración de la política de comercialización, abriendo paso a la posibilidad de hacer ventas directas. Se enfatizó además en los productos bancarios para viabilizar los financiamientos y se insistió en la necesidad de evitar los impagos, algo que también había desestimulado en ocasiones a los productores. Se trata de potenciar así al sector que produce el mayor porciento de la comida de nuestro pueblo. Catiusca León, en directo.